¡Suscríbete al canal! Por instrucción del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Alfredo Castillo, envió una carta al órgano rector del baloncesto, en la que reconoce a la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, la ADMEBA, como autoridad de este deporte en nuestro país. Situación que levanta el veto a la quinteta azteca, que en junio buscará el pasaporte a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, todavía con sede por definir. Y es hora de irnos al fútbol, porque ya arrancó el torneo de clausura 2016 de la Copa MX. Aquí estuvimos ocho partidos el día de ayer, Veracruz por la mínima le pega a Lebriges de Oaxaca, Tapachula y Atlante, no se hacen daño, Sinaloa no gana ni en la Copa ni en la Liga, pierde en casa dos por uno. Con el conjunto de Leones Negros de Lode, Gelobos, Guap dos por uno en casa, le pega al conjunto de Chiapas, San Luis, por la mínima a domicilio a Monterrey, le quita el invicto en el estadio BBVA, primera derrota en más de 170 días. Merida dos por uno al conjunto de Cruz Azul, estos resultados son del día de ayer y también tenemos el Zacatecas uno por uno con Morelia. Tijuana, segunda victoria de forma consecutiva del Piojo Herrera en el banquillo fronterizo, le gana a Morciélagos de los Mochis, que tenemos para hoy. Tenemos cuatro partidos a partir de las siete de la noche, Atlas en contra del cuadro de Tepic Juárez, el campeón de la Liga de Ascenso en contra de las Chivas a las ocho treinta de la noche, Celaya en contra de Pachuca ya a las nueve a la hora, que León estará enfrentando al equipo de los Rayos de Necaxa. Seguimos con información de fútbol, pero viajamos al viejo continente, vamos a territorio ibérico porque arranca los cuartos de final de la Copa del Rey, partido de ida de la final del año pasado, pero en esta ocasión, esta instancia de cuartos de final en San Mamés Athletic de Bilbao en contra del Barcelona. Ahora vemos en uno por cero de Munir al minuto dieciocho. Después, apenas seis minutos después, iba a venir Neymar con el dos goles por cero. Así están las cosas, está la parte complementaria, partido de vuelta, se desarrollará el próximo veintisiete del presente mes, justamente después de ocho días. A partir del día de hoy, vamos a revisar otros resultados porque también el Atlético de Madrid está disputando su partido de ida en contra del Celta de Vigo. Pero cero por cero, hasta el momento, el regreso será en la cancha del Estadio Vicente Calderón. Vamos a ver qué tenemos para mañana. Valencia en contra de Las Palmas a partir de la luna de la tarde y Sevilla en contra de la sorpresa, el conjunto del mirandés. Y ahora vamos con el fútbol mexicano porque las Águilas de la América este sábado en contra de Pachuca buscarán su primera victoria en casa. Viajamos al Nido, en donde se encuentra mi compañera Verónica Dávalos, a quien saludo con mucho gusto, que nos tiene el reporte del equipo dirigido por Ignacio Embriz. Adelante, Vero, buenas tardes. ¿Qué tal, Lalo? Te saludo con mucho gusto desde el Nido Águila, donde habló José Daniel El Chepe Guerrero, sobre la situación de quién es el verdadero campeonísimo entre las chivas de Guadalajara y las Águilas. Pero sí te puedo decir que estando en esta institución sé que es la más grande y sin duda por los títulos es obvio, es el equipo más ganador. También habló Osvaldito Martínez sobre el arbitraje y la situación disciplinaria del equipo. Nosotros tenemos que ayudarnos, los once que estamos dentro de la cancha, ayudarle al compañero de que no se caliente, de que tenga la cabeza fría y dedicarnos a jugar. Y dejarle al árbitro que pite como uno quiere, tanto para nosotros como el rival, que lo pite bien. Este sábado las Águilas de la América buscarán conseguir la victoria en casa, ante Pachuca, sin Michael Arroyo, Javier Güemes y Paul Aguilar. Esta es la información, Lalo, volvemos contigo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Vero. Y cambiamos de tema, nos vamos al hockey sobre hielo, porque la selección mexicana Sub-20 consiguió su tercera victoria consecutiva en el campeonato mundial que se desarrolla en el AIS, donde la Ciudad de México superará 3 por 0 a Bulgaria. El día de mañana van contra Nueva Zelanda en busca de su cuarta victoria consecutiva. Es lo mejor que puede pasar, ganarle a los equipos que todos dicen que no pueden perder. Es para mostrar y para decir que México está en alto y que podemos ganar este mundial. Y lo vamos a ganar. Nos estamos jugando el oro. Precisamente es la confianza que te puede dar el ganar este partido. Es el partido clave del mundial para nosotros. Y le quitaron el invicto a Bulgaria y está en la primera posición. Hombre, bueno, qué bueno. Chavos, 17, 18, por ahí. Sí, Sub-20, menos de 20 años.